Con una expectativa de recibir una afluencia de más de 750.000 visitantes durante los 18 días de su duración, este viernes fue inaugurado oficialmente por el gobernador de Michoacán, la Expoferia Michoacán 2015. Acompañado durante el acto, inaugurado por el director general de gestión de destinos de la Secretaría de Turismo Federal, Ángel Díaz Rebolledo y diversos funcionarios de los tres niveles de gobierno, el mandatario estatal destacó que durante el primer día de apertura, este escaparate recibió la visita de más de 15.000 personas. Una gran diversidad de artesanías, ganadería, una gama de artistas en el Centro de Espectáculos y Juegos Mecánicos para todas las edades son algunos de los elementos con que cuenta la feria en su 56ª edición para deleitar a todos sus visitantes. Durante su intervención, el director general de gestión de destinos de la Secretaría de Turismo Federal, Ángel Díaz, destacó los esfuerzos que han efectuado en conjunto Estado y Federación para rescatar, mantener e impulsar el turismo en la entidad. Con la participación de cientos de elementos de seguridad pública y privada, este año se ha reforzado la seguridad de la feria. Con información de Sandra Sáenz, Informa, Guasar TV.